¡Bienvenidos amigos y amigas de MyPaddle! Hoy estamos en un nuevo programa de WordMap, donde nos abre las puertas Sergi Baidaura. Vamos a pasar una mañana con él y nos va a conocer de primera mano cuál es su metodología de entrenamiento. ¿Queréis conocerlo? ¡Venid conmigo! Sergi, ¿qué tal Jordi? Bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú? Bienvenido a WordMap, nuestro programa. Creo que nos tienes preparados hoy cuatro bloques de preparación física muy bien definidos, por tu parte. Sí, bueno, hemos planteado cuatro parejas, por decirlo así, en las que vamos a trabajar un poquito cuatro ámbitos de la preparación física. Y empezaremos con tres chicas que tenemos aquí en el suelo haciendo un trabajo de core, abdolumbar. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué estamos trabajando con el core? Bueno, el core es un poco la zona abdolumbar, la zona anterior y posterior del cuerpo, juntamente con un poco la parte de los glúteos, en la que hay que potenciar, hay que tener una faja abdominal importante para aguantar el cuerpo y para tener una buena base ahí. Bueno, pues Sergi, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que están haciendo ahora las chicas? Mira, ahora le he introducido un poquito de trabajo pélvico, de movilidad de la pelvis, ¿vale? Poner las manos atrás en las primeras, ¿vale? Para que sea un poquito más fácil continuar igual, ¿vale? A nivel progresión, siempre de fácil a difícil. Pensemos que el padden es un deporte con rotaciones, ¿no? Todos los deportes de raqueta tienen una gran rotación. Entonces la pelvis para mí es un tema muy importante a nivel preventivo. Yo vengo del tenis y el tenis, dijéramos, para mí es como el hermano mayor del padden, en cuanto a todas las estructuras, evoluciones que está siguiendo. Y el tema de la prevención es un tema que en el tenis yo empecé hace 20 y pico de años y los primeros no se hacía prevención de ninguna manera. Pero luego se ha ido haciendo mucha prevención y yo supongo que el padden va a empezar antes en temas preventivos que el tenis, porque uno tiene que aprender del vecino, ¿no? Y por aquí, bueno, la longevidad de los jugadores de tenis, cada vez más mayores, antes de con 30 se retiraban, ahora con 35 siguen ahí. Y yo creo que es una línea de los del padden. No solo va a ser Velasteguin el que va a permanecer con una edad avanzada, sino que las nuevas generaciones seguramente se cuiden más, tanto a nivel de nutrición como a nivel de prevención, como a nivel de bienestar. Como tú muy bien me decías antes, antes estábamos trabajando lo que sería la parte coxofemoral y ahora pasamos a trabajar un poco la glenumeral, ¿sí? Para trabajar todo lo que son las distintas fases de la articulación donde más participa el segmento en el padden. Segmentos corporales, ahora le podemos poner un poquito de movilidad en el tren superior, como dices, con rotación, lateralización, ¿vale? Me hacéis lo mismo con glúteo contrario, vamos a glúteo contrario, eso es, glúteo contrario, ordenadas de piernas. Y son ejercicios que parecen muy fáciles, pero las tienes muy bien entrenadas porque de fácil no tienen nada. Para mí es importante también esto, ¿no? Mucha gente olvida las lumbares como parte del trabajo y en todo el tema de saltos, que hay mucho salto hacia atrás, mucho impacto, ahí muchos jugadores se quejan del lumbar. Y yo creo que siempre habría que hacer, si se puede, lo mismo, ¿vale? Antagonismo, ¿no? Eso es. Si se puede y si no, al menos la mitad de lo que haces por delante, yo aconsejo. Si hago 300, 150. Bueno, Sergi, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que nos están enseñando ahora tus chicas? Bueno, hemos cambiado de bloque, nos hemos ido a la pista, está claro, y vamos a hacer un trabajo de desplazamientos en la primera fase y luego un poquito de coordinación con pelotas, un poco más dinámico, más vivo. Ahora aquí lo que hacen es un poco trabajo de cadena, orientando la cadera cada vez hacia delante y hacia atrás, intentando no buscar la focalización del suelo, ¿vale? Yo le tengo mucha manía que a los jugadores el suelo no te dan ninguna información, tú tienes que estar buscando la información delante. La pelota te viene delante, el contrario está delante, cómo coge la pala te lo hace delante, o sea, el suelo no tenemos que buscarlo. Venga, a por ellas. Venga. Venga. Después del bote, ¿eh? Ahí, 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 ahí. Admini, vale. Bueno, con esto lo que intento es, de alguna manera, que ellas tengan la capacidad de... Coordinativa. Sí, coordinativa, de la velocidad segmentaria de ir a cazar las bolas, porque el principal fallo es que tú tiras bolas y se piensa que las bolas van a ir a ellas, ¿vale? Y no es así. Estamos, de alguna forma, ¿vale? Buscando, pues eso, ¿no? Esa agilidad de cabeza, ese ojo que trabaje, que no se duerma. Bueno, Sergi, pues cuéntanos un poquito ahora cuál es la siguiente fase que nos vamos a encontrar. Bueno, ahora tenemos aquí a Sergi y a Paul. Vamos a hacer un bloque de tren inferior, de trabajo de tren inferior, en la que empezamos a hacer unos pequeños multisaltos. Vamos, chicos, alternos, unos 100, ¿vale? Aquí, de alguna manera, nos sirve para entrar en calor, ¿vale? No hay ninguna exigencia aquí mismo, más que la de coger temperatura y activar un poco las fibras, para ir, como antes hemos hecho, a nivel progresivo, a buscar un poquito más de dificultad, en cuanto a dinamismo de ejercicio, o en cuanto a fuerza, que será el tercer trabajo. El primero aquí, bastante más exáctico, luego en los escalones, y el último a nivel de cajones. Venga, vamos con el siguiente, entramos derecha, izquierda, arriba, abajo. Como tú muy bien dices, es importante también el tema de ir haciendo muy bien la fase progresiva, ¿no? Vamos a acabar haciendo un trabajo de fuerzas de tren inferior, pues primero hacer lo que dices, ¿no? Fase adaptativa, activación, vamos, pasamos un poquito ya más a fase más exigente y acabamos con el trabajo de fuerza. Correcto, eso se resume en una palabra que está cara hoy en día, que es la lógica. Eso es. La lógica te dice de fácil a difícil, nos abrimos pies juntos, venga, va. Pues eso, ¿no? Pequeñas activaciones, eso que te decía de la lógica, que, bueno, para potenciar la prevención tienes que utilizar estos métodos de pensar cómo lo vas a hacer, ¿no? Y de organizarte y de tener claro qué ejercicios vas a utilizar y cómo lo vas a hacer y qué medios vas a hacer. Porque si llegamos a la improvisación, al final, siempre nos atabalamos, hacemos lo mismo y luego vienen lesiones, vienen situaciones que no queremos, ¿no? Pero si tú organizas y le das una lógica al entreno, el trabajo preventivo ya lo estás enfocando sin quererlo, ¿no? ¡Gracias!